Estamos aquí en un hermoso lugar rodeado de estas hermosas montañas, sierras aquí en Salta y bueno, estamos practicando porque hoy, ya hoy miércoles me pueden ver a partir de las 19 horas en la Plaza 9 de Julio miércoles 12 a las 19 horas en la Plaza 9 de Julio vamos a hacer un acto de escapismos que no es simplemente un juego de magia sino más, sino que además tiene una carga muy emotiva y muy importante porque esto es para la Fundación Revivir de Salta la idea es representar en este chaleco de fuerza que tengo aquí es un auténtico chaleco de fuerza utilizado para manetar a psicóticos, a personas peligrosas este chaleco va a representar todos los miedos, los prejuicios, las trabas que tenemos aquí en la sociedad y los miedos de uno a hacerse diferentes cosas, por ejemplo análisis de HIV es miedo a las drogas, a vencer ese miedo de poder ir a un lugar donde puedan ayudar realmente como la Fundación Revivir libérense, yo me voy a intentar mañana liberarme de este chaleco de fuerza en la Plaza 9 de Julio y decirle no a las drogas vamos a estar a unos 20 metros de altura en esa que han visto recién en esa grúa es un gran trabajo muscular hay un riesgo que no puedo estar mucho tiempo boca abajo por el tema de la altura, el tema de la presión sanguínea así que vamos a intentar lograrlo si podemos ¿Alguna próxima visita tal vez de nuevo en Salta? Sí, 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 estamos ansiosos, contentos porque yo ahora me vuelvo a Buenos Aires el viernes y vuelvo la semana que viene y el sábado 22 de diciembre estamos presentando mi espectáculo Raleigh Magic Show en el Teatro de la Casa de la Cultura de Salta donde está junto a mí un gran elenco de un ballet está el nazarero Motola, de sin codificar presente conmigo así que vamos a estar todos ahí en la Casa de la Cultura de Salta no se lo pierdan, Raleigh Magic Show un espectáculo mágico musical para toda la familia este miércoles 12 a las 19 horas a partir de 19 horas en la Plaza 9 de Julio y el próximo sábado 22 de diciembre en la Casa de la Cultura de Salta ¿Alguna práctica?